4. Leticia no quiere firmar el divorcio a Felipe VI porque no está dispuesta a perder los privilegios de reina. Los reyes actualmente atraviesan una situación complicada, no es para menos pues desde que Jaime del Burgo decidió revelar al mundo su amorío con Leticia nada ha sido igual para los reyes. 5. Durante varios años la consorte habría mantenido una relación de lo más especial con Jaime del Burgo y en su momento todo esto fue a las espaldas tanto de Felipe VI como de Telma Ortiz, quien posteriormente se casaría con el abogado. 6. Las consecuencias de que Jaime del Burgo decidiera hacer esto público se hicieron notar al instante. Felipe VI ya conocía de sobra los cuernos que le había puesto su esposa, pero Telma Ortiz no estaba enterada y esto rompió toda relación que tuviera con su hermana. 7. Toda esta situación se convirtió en un detonante de las peleas de los reyes. Ya tenían tiempo peleando por motivos bastante variados, bien pudo ser por determinar la educación de sus hijas o por decidir lo que se cenaba ese día, pero las peleas entre los reyes llegaron a un nivel crítico y cuando explotó lo de Jaime del Burgo se volvió directamente insostenible. 8. Se ha vuelto conocido que Felipe VI y Leticia están al borde del divorcio. 9. Desde hace bastante tiempo rondaban rumores que puntualizaban problemas en el matrimonio que para entonces ya no tenían solución. Los reyes eran incapaces de llegar a un acuerdo que complaciera a los dos y es por eso que el cese de convivencia se convierte en una opción bastante viable. 10. Para los reyes el divorcio no es una opción adecuada pues no es conveniente para el futuro de la corona. Su imagen está tan dañada que de separarse legalmente podría representar el fin de la corona como la conocemos. Además Leticia se niega rotundamente a firmar el divorcio pues ella no está dispuesta a perder su posición como reina consorte, además de que conoce perfectamente que a Zarzuela no le conviene quedarse sin reina. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.